Hola que tal bienvenidos al canal desde empezar quería desearles un feliz año nuevo un feliz año 2018 y que este año todos sus deseos se cumplan y que sea un año de muchos éxitos para ustedes y estoy muy emocionada de poder traerles este vídeo y se trata de una reseña de un kit que recibí de navidad que me pareció súper lindo y la verdad que estuve mirando por youtube y no encontré muchas reseñas de este kit así que quise hacerle yo una un poquito como más a detalle por si ustedes están interesados y van a la tienda lo ven así que bueno si les interesa pues sigan viendo este vídeo eso es un kit súper bonito donde trae diferentes tipos de maquillaje aparte de la gaveta si es un poquito durita y en cuanto ven en la página de Ulta lo que son los reviews de la gente las opiniones de la gente siempre está la quejita de la gaveta esta pero para mí la verdad no es ningún problema porque la verdad que no está muy costoso y bueno les voy a empezar a enseñar cómo viene este kit como ven en la parte de aquí tiene un espejo bastante largo y tiene tres brochas diferentes una brocha que la podemos utilizar para robor son bastante suavecitas me parece que están súper suavecitas son pequeñas si se fijan mi mano más o menos como se ve trae una también para aplicar la sombra que es pequeñita ya yo más o menos la usé y trae otra para aplicar lo que son sombras en cremas o correctores que también vienen incluidos en el kit bueno en la parte de aquí tiene lo que son vienen unas sombras vienen estas sombritas que están aquí me encantan los colores tornasol que utilizan ellos para los empaques tanto para él tanto para el kit como para cada uno de los productos la palatita es de cartón en la parte de atrás trae los nombres de los colores de los tonos que trae aquí es como de imán no sé si se dan cuenta que cierra como en imán y es súper delgadita súper práctica y aquí están los tonos que trae son unos tonos pasteles la mayoría son tonos moraditos azulitos son súper bonitos les voy a enseñar los swatches para que vean cerquita lo que son aquí tienen lo que es la primera línea de la paleta si se fijan los tres primeros tonos se ve muy poco el primer tono se ve muy poco y este también aparentemente bastante oscuro que es este que está aquí pero en realidad es muy similar a este solamente que este es un tonito más oscuro y todos son con shimmer estos son los tonos de la segunda línea la tercera línea estas son la cuarta línea y estos son la quinta línea sin duda los mejores tonos de la paleta son estos dos de aquí son los tonos más hermosos los más fuertes y los peores tonos de la paleta son este de la esquina que no pinta absolutamente nada solamente te deja como un moradito que se ve que se sale se ve que no se queda no se va a quedar ni siquiera en el párpado si no se queda en el brazo mucho menos en el párpado este de aquí que no pinta nada 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 por más que uno le coloca el dedo no sale absolutamente nada no sirve ni siquiera para la base y este que está aquí también espantoso total en la parte de los lados que es aquí si se fijan trae como estas horitas son aquí vienen unos estuchecitos también son cada estuche citó también es como de imán son de cartón y cada estuche trae un espejito si se dan cuenta un espejito bastante grande y en la parte de aquí abajo trae iluminadores trae rubores bronceadores y más blush todos estos son rubores de diferentes traen solamente es un solo bronceador mate que es este de aquí y los cuatro iluminadores que están aquí que están geniales de este lado de aquí en la otra cajita cajita totalmente igual a la otra también con su espejito todo esto de aquí es crema estos son para hacer las cejas estos son sombras en crema y estos son para hacer como las iluminaciones en la parte de adentro en el huesito de la ceja también funcionan como sombras en crema estas tres de aquí son delineadores en crema y estos tres de aquí son primers para los ojos y en la partecita de aquí es donde trae todos los sombras y en la parte de aquí de la gaveta esto es lo que trae en la parte de la gaveta trae dos aplicadores para sombras trae delineadores dobles con doble punta blanco pero este no es un blanco sino como un tono perla este es un verde este es negro y color bronce todos son en tonos con glitter todos son escarchaditos trae un tinte para las cejas que es como estilo máscara trae un labial si se dan cuenta el tono es un rosado con bastante escarcha súper bonito y trae dos brillos de labios uno que es transparente y otro que es rosado pero ambos son con escarcha también lo más lindo de este cofrecito es que también si queremos utilizarlo para otros maquillajes podemos sacar los plásticos que traen y podemos poner muchísimo más maquillaje aquí adentro nos puede quedar perfectamente como un cofre para nuestro maquillaje que tengamos para el día por ejemplo este de aquí también espacio bastante grande ahí adentro y en estas paletitas podemos colocar delineadores, máscaras, lápices o algo que sea así bien delgadito también lo podemos utilizar podemos organizar todo nuestro maquillaje así que me encanta este cofre bueno y eso es todo lo que trae este hermoso kit que recibí me parece ideal sobre todo para las personas que están empezando a maquillarse para cuando uno tiene hijas señoritas estos son tonos preciosos bueno y eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video si es así denle un like, compártanlo, comenten y no se olviden de suscribirse para que así puedan ver mis próximos videos nos vemos en la próxima, bye bye